Hoy me encuentro acompañada de un politólogo, escritor y conferencista argentino. Él es Agustín Laje, quien nos acompaña hoy para conversar acerca de una película que está dando de mucho de qué hablar, Agustín. Sound of Freedom y te agradecemos por estar acá en Mundo Cristiano. No, es un gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Agustín, es una película que ha dado de mucho de qué hablar desde el principio. Y bueno, ha roto taquillas. ¿A qué se debe este tipo de... de cómo la gente lo ha percibido? Mira, yo lo conozco a Eduardo Veraste y que es productor de la película Sound of Freedom hace ya algunos años. Yo tenía conocimiento de la película desde hace algunos años. Y debo admitir en primer lugar que yo no esperaba semejante recibimiento del público. Sospecho que Eduardo tampoco se lo imaginaba estar compitiendo y destronando a los grandes monstruos de Hollywood, como es el caso de Indiana Jones, con una película de un presupuesto bajo. Sound of Freedom es cine independiente. No perdamos eso de vista. Y la pregunta es por qué. Yo creo que es porque ha tocado una fibra, un nervio social del cual nadie se anima a hablar. Tocó un nervio social. Un tema, un tema del submundo infernal de la sociedad, que es la explotación sexual de niños. Una realidad que existe en todas nuestras naciones, de la cual no nos enteramos ni por la prensa, ni por los políticos, ni por ningún otro tipo de medio de comunicación, ni por redes sociales. Y de golpe viene una película basada además en hechos reales. Ese creo que es un punto determinante para su éxito, basado en la historia de una persona que se dedica a salvar niños de la trata, una historia basada en la vida real. Además de tocar un tema socialmente frágil que nadie más está tocando, está la reacción de la prensa progresista. La prensa progresista ha tratado de despreciar la película. Es más, yo diría, ha intentado cancelar la película. Y eso la gente no lo soportó. La gente no soportó ver que la prensa hegemónica se lanzara en una guerra despiadada contra una película que solamente pretende hacer algo bueno, y es despertar a la gente sobre esta realidad. Y la gente reaccionó y dijo, ah, ¿no quieren que yo vaya al cine a ver esto? Pues no solamente voy a ir al cine, voy a invitar a gente, voy a regalarle estiquetes a otras personas. Y eso fue amplificando todo. De hecho, eso fue lo que a mí personalmente me movió a hablar de la película en mi canal de YouTube. Si esta película no hubiese tenido estas características, y fundamentalmente si no hubiera sido atacada por la prensa progre, yo no me hubiese sentido interpelado, yo no hubiese sentido que yo tenía un deber para distribuir y difundir este filme también. ¿Y cuál es su crítica a raíz de todo esto que está pasando, de cómo la película está impactando personas, de cómo ha despertado a los medios progres, como lo decías hace un momento? Inclusive estos medios catalogan a las personas que quieren ir a ver a la película como personas que no tienen cerebro por el simple hecho de aceptar ver una película como esta. Eso ha hecho, por ejemplo, la revista Rolling Stone. Después tenemos, por ejemplo, la agencia de noticias Bloomberg, que ha distribuido por la prensa norteamericana artículos y notas sobre la película que terminaron, por ejemplo, publicados en The Washington Post. El redactor de Bloomberg, que escribe ese artículo sobre la película, es una persona involucrada, por ejemplo, en el MAP. MAP es una sigla que significa adultos atraídos por menores. Adultos atraídos por menores. O sea, los que están haciendo lobby dentro de los medios de comunicación, muchas veces son aquellos mismos que consumen lo que esa película denuncia. Esto es muy importante de entender. Aquí lo que estamos viendo son dos cosmovisiones sobre la sexualidad que colisionan y la película da oportunidad para que entendamos que lo que te muestra la realidad de la película es la realidad de todos los días y no de un submundo que no está frente... No, está frente a nuestras narices. Está frente a nuestras narices. Hay lobbies, lobby de la ideología de género, principalmente el lobby de la ideología de género, que está haciendo desde hace años grandes esfuerzos para legitimar la pedofilia. Esto es una justificación indirecta de la pedofilia, que es mucho más fácil de colar en la sociedad que decir el pedófilo es el que tiene derechos. Entonces, ¿por qué reacciona la prensa progresista contra esto? Porque la prensa progresista defiende esa visión. La prensa progresista está a favor de la hipersexualización de los niños, está a favor de meter, por ejemplo, drag queens en los colegios, está a favor de películas como Cuties, de hipersexualización, está a favor de lobbies LGBT, que de un día para otro se te meten en la escuela y empiezan a hablar de sexualidad a los más chicos. Entonces, ellos defienden esto. No perdamos de vista eso. Ellos no van a decir públicamente, nosotros defendemos a los pedófilos. Ellos van a decir, nosotros defendemos que los niños tienen derechos sexuales y esos derechos sexuales incluyen el de elegir con quién tener relaciones sexuales. Y si es un adulto, pues bueno, el niño puede escogerlo también. ¿Por qué no? Fíjate vos la contradicción tremenda. Un niño no puede ir a comprarse un paquete de cigarrillos, un niño no puede tomar una lata de cerveza, un niño no puede ir a votar, pero según la visión de la ideología de género, el niño sí puede escoger con quién tiene relaciones sexuales y el niño además sí puede escoger incluso hasta su propio género y puede someterse a tratamientos hormonales muy invasivos, muy peligrosos para la salud. Puede someterse a cirugías plásticas irreversibles como una mastectomía, como por ejemplo la formación frankesteiniana de un neopene. Es una cosa tremenda, pero la prensa que ataca Sound of Freedom está a favor de todo eso que te acabo de mencionar también. Agustín, ¿crees que esta película de Sound of Freedom marca el despertar de la sociedad con respecto a la trata de personas? Sí, yo creo que es un inicio. Es un inicio, es una voz de alarma, es un, oigan, esto está pasando, esto no es una, esto no es cuento, esto no es una novela, esto es historia real, esto es un gran negocio, es un negocio a costa de los niños y las personas de bien tienen que hacer algo. Yo creo que ese es el mensaje de la película, por eso esperan que con la película se genere un gran movimiento de buenas personas, de buena voluntad, que puedan hacer algo para solucionar estos temas. Ya para ir finalizando, ¿cómo esto viene a tener una esperanza? Creo que en todos, empezando por los actores, porque creo que ni ellos pensaban que esto podía llegar a convertirse en realidad. De esta manera ha ocurrido todo, siendo como una esperanza y se puede considerar como un milagro hasta cierto punto. Mira, yo creo que sí, es una revelación, cine revelación le llamaría. El otro día pude conocer a la actriz protagónica infantil. Yo estaba en Colombia dando unas conferencias, regreso a mi hotel y ella estaba en el lobby del hotel esperándome con su asistente de prensa porque quería sacarse una foto. Se ve que es seguidora, entonces quería sacarse una foto. Y nos pusimos a conversar e improvisamos. Le digo, bueno, ¿por qué no ponemos un teléfono y grabamos nuestra conversación y después lo subimos a YouTube? Y ella en ese video me cuenta también esto mismo, que ella tampoco se esperaba semejante boom, que ella se enteró porque un buen día abrió su Instagram y tenía miles de seguidores nuevos y no sabía qué estaba pasando. Y ahí le vienen a explicar que era que en Estados Unidos su actuación había conmovido a mucha gente y mucha gente la había buscado por redes sociales. Ahora, imagínate vos enterarte que el éxito de tu película se da cuando abrís tu red social y tenés miles de nuevos seguidores. Esa anécdota me impactó porque revela que los actores no estaban esperando, creo yo, semejante ruptura, semejante éxito. Y ya para finalizar, Agustín, ¿algún mensaje que quiera compartir con respecto a esta película? Tal vez alguna persona que no la haya visto. Apoyen la película, vayan a verla, difúndanla en sus redes sociales, pero no como una película, sino como un tema social. Que la película sea una excusa para hablar de un tema social. Viamos leyes para poder combatir la trata y la explotación de niños, apoyemos a los movimientos y a las fundaciones que trabajan en esa materia. Claro, completamente de acuerdo. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir todo esto con nosotros. Con gusto, muchas gracias a vos. Seguimos con más de Mundo Cristiano. Gracias. Gracias. Gracias.